bueno mi gente le voy a mostrar cómo hacer un pudir de pan primeramente muchas bendiciones y que hoy sea un día lleno de muchas alegrías en cada uno de sus hogares para este pudir vamos utilizar pan eso pan que ya ustedes tan durito verdad y que ya ustedes no lo van a utilizar que no están tan frescos o como ustedes prefieran aquí tengo estos son unos panes que me han quedado bueno pues yo lo voy a utilizar para este pudín de pago aquí tengo un poco de pasa aquí tengo leche vainilla tengo mantequilla y me hace falta un ingrediente bueno aquí tenemos el huevo muy importante entonces se me cae entonces tenemos pan leche mantequilla vainilla huevo y por supuesto azúcar la voy a buscar ahora bueno mi gente le voy a mostrar cómo hacer un pudín de por qué tengo azúcar no le voy a echar sal porque el pan tiene sal entonces lo primero que hay que hacer es coger el pan y disolverlo en un poquito de agua hasta que se empape todo el pan o el leche como ustedes prefieran yo lo hago de las dos formas bueno mire ahí ya yo metí mi pan mire entre más blandito queda hay personas que que lo pasan en una que lo pueden pasear una batidora pero en el caso mío yo lo hago manual ahora yo voy a proseguir ya ese es pan ya mire ahí está se va con un poquito de agua ahora yo le voy a echar la mantequilla no sé cómo ustedes lo van a hacer mucha bendición a toda mi gente para toda esa nueva suscriptora y todas esas personas que me siguen día a día y que siempre están pendientes de mis vídeos bendiciones mi gente ahora yo le voy a echar la pasa la azúcar la vainilla el huevo y y la leche una tapita de vainilla echar un chiquitín más no me gusta tanto el sabor a la vainilla como que me repugna un poco entonces ahora le voy a echar el huevo aquí le eche el huevo eso amarillo es el huevo disculpen como se está viendo lo que pasa es que no tengo tanta claridad en la cocina que suavecito se ve entonces tiene pan huevo huevo leche mantequilla pasa y ahora bueno me falta todavía echarle más leche ya nada más me falta el ingrediente de la leche y la azúcar por supuesto leche más leche no es bueno que quede está mojado porque y luego que uno lo prepara lo mete al horno hasta que se dore bien doradito ya yo le eché el azúcar y todo lo que conlleva ahora yo lo dejo ahí para que se siga ablandando más uy y pesa ya ustedes saben gente bendiciones yo nada más quiero verlo el pudín ya le mire para que ustedes vean como se procesa el pan el pudín mío mírelo ahí 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 está el pudín ese pudín va a quedar bien bueno acá mi gente miren aquí aquí está mi pudín que yo hice miren ese pudín es del pan que queda así ya que está durito y está un poco viejito ustedes agarran y lo remoja un poquito en agua o el lecho lo que ustedes prefieran yo lo remoja un poquito en agua porque no era que tenía tanta leche ¿verdad? luego le eché azúcar luego le eché azúcar un huevo pasa mantequilla dos tapitas de vainilla y leche entonces yo agarré y lo moví bien movidito hasta volver ese pan así que se disuelva bien si usted tiene una maquinita lo pueden hacer ahora yo voy a partir un pedacito aquí para ver yo le unté al sartén un poquito de de mantequilla a lo de para que se despegue un poco mejor pero vamos a ver aquí está el tesorito probando la degustación del pudín ¿cómo estás José Ángel? mira a ver está bueno está bien de azúcar y todo ¿cómo tú lo sientes? está bien esponjoso lo único que le falta enfriarse un poquito para que coja una textura un poco más duro saluda a la gente y ya tú sabes hola chicas les deseo pedir año nuevo y que puedan cumplir sus metas en este año amén mi amor entonces ya ustedes saben miren miren cómo se ve todo por esa textura ay mamacita dale dale otro moldisco ahí ese pudín de verdad que quedó súper súper bueno señor muchas bendiciones para todas gracias por el apoyo gracias por seguirme recuerden seguirse suscribiendo a mi canal porque sin ustedes no es posible este video sin ustedes no soy nada de verdad al igual que para mí ustedes son gente buena y que siempre están apoyándome ya ustedes saben si ustedes tienen ese pancito viejo o como ustedes quiera ustedes hacen su pudín después que ustedes lo hacen lo llevan al horno hasta que se ponga doradito y nada hasta aquí este vlog de hoy espero que hayan aprendido a hacer el pudín de pan es muy fácil así sencillo y muy bueno ya ustedes saben bendiciones bueno mi gente vamos a aprovechar para darle un saludito a todas esas personas bellas que están ahí voy a buscar en mi telefonito ustedes saben porque hay muchas personas que yo le puedo decir el nombre de una vez pero no es a todo el mundo que yo puedo tener en la mente todos esos nombres verdad que sí entonces buenas tardes espero que hayan aprendido a hacer pudín me solo inventé yo una vez ahí con unos padres que tenía viejos me salió bien y a partir de ahí los muchachos les gustaron y los seguí así entonces vamos a mandar un saludito a la señora Stankey bendiciones Fidelina Jerez Isabel Mardonado muchas bendiciones Isabel espero que se encuentre bien María Elena Brazován Minerva Izquierdo muchas bendiciones gracias por seguirme Cecilia Paulino hola Cecilia muchas bendiciones Herminia muchas bendiciones que Dios le bendiga Herminia Margarita Costa hola Felicia Reyes Nada Figueroa Nidia Figueroa perdón aquí tenemos a la señora Gardenia a Johanny Díaz Eduina Veira Marisa Ruiz Sandra Licea bendiciones para todas esas hermosas mujeres de buenos sentimientos Idersa Espinal hola Idersa Mercedes Mercedes Ana Vázquez yo Kenia Carla Salazar hola Raiza Raiza Suiza bendiciones Raiza Dios te bendiga mi amor Yahaira Áviles hola Yahaira Kenia con todo eso corazoncito tan bella que Kenia Daisy Swinmy María Hernández Lizy Burgo hola Lizy aquí tenemos también a Delfina Rivera a mi niño Wander que se pone ahí en contato Petra hola Petra bendiciones Petra y doña Elsa espero que estén bien que Dios me le bendiga mucho tenemos también a Esmeralda Peñaló hola Esmeralda como está Berky Fernández Yo Kenia Yeulín Eñonio Miguelina García Martina Lucas wow Mercedes Caravaggio Milagro Plasencio bendiciones milagrito aquí tenemos a Ale la Fantástica hola Ale como está espero que en estas Navidades la haya pasado bien y que el nuevo año sea de muchas bendiciones para cada una espero que esté bien y para adelante ya ustedes saben bendiciones también un saludo para Alida B hola Alida bendiciones María B O 51 bendiciones hasta aquí este vlog de hoy excusen lo que pasa es que cuando uno tiene negocio de lo que sea siempre va a haber alguien que esté llamando a uno a veces tengo que cortar porque entonces son insistentes excusenme ahí saben aquí decía toca Jaroli hola toca Jaroli como está tenemos Mercedes Rufy López wow Dios mío esta mujer se mantiene fiel como Dios me doy a Huilda Suárez tenemos a Julie Claro Cristobalina Oviedo bueno hasta aquí están los saluditos de este día espero que estén bien que Dios me les acompañe en cada paso que den y recuerde que de este lado se le quiere bendiciones muchas bendiciones gracias